Lulé, lulé, lulé Morinca, tierra querida, tierra del año Por cantar, cantar no quiero En este canto sincero Que sale del corazón De los sardines eres la flor Del mejor perfume y hermoso color De los sardines eres la flor Del mejor perfume y hermoso color Lulé, lulé, lulé Traigo a Morinca en este cantar Lulé, lulé, lulé Traigo a Morinca en este cantar Las playas y los mares son de mixta Prenda hermosa y distintiva Es la razón que motiva al poeta y al cantor No hay otra tierra, no hay otro sol Donde la aurora luzca mejor No hay otra tierra, no hay otro sol Donde la aurora luzca mejor Gloré, lulé, 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 lulé